Atención, este vídeo puede contener un código secreto Juegos gratuitos, tarjetas PSN, Xbox y pavos en Fortnite pueden ser tuyos Pero recuerda, solo para el más rápido Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Soy Duty Gameplays y hoy tenemos un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale En el cual vamos a estar hablando sobre el regreso del modo patio de juegos Ese modo que estuvo hace muy poquito en Fortnite Un modo muy apoyado por la comunidad ya que era una especie de partidas privadas Donde podíamos poner a prueba todas nuestras habilidades Mejorar la construcción e incluso echar un uno contra uno contra nuestros amigos Y en este caso chicos, pues vamos a tener una nueva versión mejorada Que ha llegado con esta última actualización La actualización de la fiesta de cumpleaños de Fortnite Como ya os digo chicos, este nuevo patio de juegos va a estar mejorado Así que en este vídeo vamos a estar viendo todos los cambios que van a llegar el día de hoy Porque va a ser el día de hoy cuando se lance, cuando este modo llegue a nuestras consolas Y a nuestro PC, evidentemente va a salir para todas las plataformas Y en este vídeo pues quiero explicaros con detalle chicos Todos los cambios que vamos a tener en este modo Probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya estará activado Ya podréis entrar a jugar con vuestros amigos Y si no es así chicos, no preocupaos porque durante este mismo día En el cual estoy subiendo este vídeo Va a estar disponible dentro de los modos de juego de Fortnite Comenzando con los cambios, una de las novedades más importantes Es que a partir de ahora los jugadores vamos a poder cambiar de equipo dentro de la partida Lo que significa que podéis uniros al mismo equipo para dar rienda a vuestra creatividad Juntos o a diferentes equipos para poner a prueba vuestras habilidades de combate Esto chicos es una opción muy interesante que no estaba anteriormente Ya sabéis que antes cuando entrabais dentro de este modo de juego Pues era una especie de todos contra todos Y ahora chicos, bueno, pues con esta nueva función vamos a poder elegir nuestro equipo Lo que nos va a permitir personalizar mucho más las partidas Seguramente me vais a preguntar Dutti, ¿qué va a pasar con el chat? O sea, cuando esté jugando dentro de un equipo ¿Voy a poder escuchar a la persona que está en el otro equipo? Pues de momento vamos a poder escuchar todo el mundo O sea, todo el mundo que esté dentro de la partida Se van a oír dentro del mismo chat Pero los chicos de Fortnite nos han dicho en una de las notas del parche de esta última actualización Que posteriormente, vale, se va a modificar esto Y se van a poner nuevas funciones para que podamos personalizar aún más el chat en el juego Se han añadido algunas mejoras relacionadas con la jugabilidad En este caso la asistencia de apuntados se activará al utilizar mando contra los jugadores del equipo contrario Y las partidas ya no terminarán si uno de los jugadores abandona el servidor Estos chicos creo que son dos cambios muy importantes que se han añadido con esta última actualización Se han añadido los carritos de golf que aparecerán un 100% de las veces Y también algunas mejoras en cuanto a las opciones de aparición de los objetos dentro de la partida Os voy a decir más o menos lo que se ha modificado En primer lugar, las cajas de munición ofrecen una cantidad de munición 10 veces mayor Se han eliminado las máquinas expendedoras grises Que esto prácticamente no servía para nada Y se ha aumentado la posibilidad de que aparezcan máquinas de mayor nivel Se han aumentado también la probabilidad de que aparezcan plataformas de lanzamiento Y camas elásticas Y una de las cosas que me parece muy importante es que se ha reducido la altura a la que se activa el ala delta ¿Qué significa esto chicos? Cuando nos lanzamos con el ala delta vamos a poder estar planeando muchísimo más Como si fuese parecido a lo que ocurre con los portales ¿Vale? Para que podamos llegar más rápido al lugar donde queramos Se ha aumentado la frecuencia de aparición de los cohetes Ahora vamos a poder llevar hasta 60 cohetes Esto es una maldita locura Se han añadido también 100 entregas de suministro Y ahora los cofres otorgan 3 armas y más munición y consumibles de lo normal Ahora el botín del suelo otorga 3 objetos Se ha aumentado la posibilidad de que aparezcan bidones de plasma y sorbetes Y se ha reducido la de los vendajes Como veis chicos lo que se busca es que este modo sea lo más dinámico posible Que no tengamos que estar mucho tiempo luteando o buscando recursos Sino que tengamos la mayor cantidad posible para poder dedicarnos 100% a la partida Se ha añadido también el bidón de plasma al botín del suelo Por lo tanto podemos encontrarlo en cualquier parte del mapa Se ha reducido el tiempo de reaparición de 10 a 3 segundos La tormenta no empezará a cerrarse hasta pasados 55 minutos de la hora que dura la partida Y tarda 5 minutos en cerrarse Los jugadores reaparecerán inmediatamente salvo que los elimine esta tormenta Y la cantidad de recursos como ya sabéis al recolectar está multiplicada por 10 Tenemos 100 llamas en el mapa y los cofres y cajas de munición aparecen el 100% de las veces Por lo tanto todos los cofres que sepáis que pueden aparecer en un lugar Van a aparecer el 100% de las veces Y estos chicos son básicamente todas las novedades que trae este nuevo modo de juego Que es el mismo de antes pero ahora está un poquito mejorado Para que podamos disfrutar de una mejor experiencia en este patio de juegos Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier novedad que tengamos ya sabéis que la estaremos viendo aquí en el canal Así que muy importante recordaos que os suscribáis Marcando la casilla de recibir notificaciones Para estar al día de todas las novedades en el juego Sin nada más que añadir un saludo Y recordaos que en la descripción tenéis un sorteo de pase de batalla Y 3000 pavos para vuestra cuenta de Fortnite ¡Suscríbete al canal!